Frontera de Guatemala La granja de pollos fue mi gran iniciación Y no me aguitó con nada, yo soy como la canción Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe Mi padre eso me enseñó Comencé a tener dinero, más la envidia les llegó Me faltaron al respeto, me robaron en el rancho Tuve que encargarme yo Soy amigo del amigo y cabrón con el cabrón Yo no me meto con nadie, me gusta que me respeten Por eso respeto yo Para salir adelante un gran ángel me llegó El otro Miguel se llama, me enseñaron de la chamba, los llevo en mi corazón No presumo de ser genemas, yo no tengo patrón Mi gente que me respalda y José de Guatemala dan la vida con honor Las carreras y peleas les apuesto sin temor Cuando retumba la banda, sentimiento y los cadetes siempre cantan mi canción Con permiso mis amigos me tengo que descalir Me está esperando mi reina que es la madre de mis hijos que son todo para mi Soy amigo del amigo y cabrón con el cabrón Yo no me meto con nadie, me gusta que me respeten Por eso respeto yo Gracias por ver el video Y ya estás llegando Yo no me meto con nadie Gracias por ver el video Si no me meto con nadie No me meto con nadie Que me meto con nadie Yo no me meto con nadie Sin taughto yo Con nadie Yo no me meto con nadie Yo no me meto con nadie Gracias.